3, 2, 1, tiempo Improvisando, esto los dejo ya apartados Es por eso que en competencia saco del cuadro No vieron ya su rapeo en lo improvisado Se trajo las muletillas elevando el cuadrado Elevando el cuadrado y yo estoy mamado Sabes, vengo con estilo improvisado Mi rima, sabes que es de molde Soy tan complejo, ni ellos sabían mi nombre Lo siento que tú debes ir de nalgas Yo tengo tanto estilo, vayas a donde vayas Ya saben mi hermana como te cagas Traje las muletillas pa' que las uses cuando te salgas Pero que falta que yo te voy a ganar Trajiste las muletillas y las usas en el rap Oye, rea, pero yo les voy a ganar No saben tu nombre porque tú no haces freestyle Trajiste la rima completa que te ponen ya chaqueta Porque sabes como quieras, tengo la rima completa Que me tiras a mí, eso no se te respeta Soy la verga, vengo desde la tierra de el muletas Me tiré, sé que tiré la rima muy completa Pero yo sí que tiro la rima muy compleja Mira cómo vengo, yo te dejo muy vieja Y estos tres petejos los mando hacia las rejas Ninguna rima a mí me pueden soltar Y en el cypher estúpidos ni me voy a esforzar Con la primera barra les acabamos de ganar De las rejas que se alegas, puto, vivo en Alcatraz Vivo en Alcatraz pero no has aprendido No has aprendido de lo ya sucedido Sabes que vengo con la rima mojada Es encendada la cena mojada Dice que viene de Alcatraz Te acercas hacia acá y te mando para atrás No importa si viene la tierra de las muletas Y ten cuidado que de pronto sale una escopeta Pero qué te pasa que no tiene rima y diez Seguro que yo le gano y lo mando para el Edén Que yo vivo entre rejas Es lo que dice este güey Hago que te traguen las llaves mientras la cadena empieza Pero saben que yo llego, saben, llego bien hardcore Cuando agarro yo la base yo lo hago con amor Vienes de Alcatraz y yo vengo bien hardcore Y siempre soy el que te viola cuando se cae el jabón Cuando se cae el jabón Pero yo sueno chitón Porque sabes que yo la clavo como si fuese el bron No te la aneta, fui de pura contestación Las llaves que tienes dentro de la no Pónganse de acuerdo con quien tirar Porque te lo digo, ve En la instrumental ustedes no saben qué hacer Parecen vígenes y a parecer están confundidos Porque los putos no saben qué escoger No saben qué escoger, lo digo la luna Dice que es de Blanc pero no clava una Porque sabes, lo hago y soy astuto Soy Michael Jordan, la clavo de tres puntos Por eso te digo mi amigo No sabía qué escoger pero lo aprendí contigo Sabes que pedo yo le gano de volada Simplemente le cayeron y se fueron a la chingada Pero que culero que eso no tiene nombre Aprendiste a coger culero que sea con un hombre Pero este rapero es mongolo Tú no clavas los tres puntos Pendejo yo soy un cholo Pero la neta rapero que no la creas al mar Porque agarro yo la base, nadie me puede parar Sabes que yo hago loco sobre la instrumental Yo sí aprendí a coger y fue con tu mamá Este güey dice que nadie lo va a parar Prepárate porque te voy a matar Hijo de puta te la voy a jotar Acaban de perder, no lo acaban de notar Tiempo Ok, chicos, acá formaditos Frente a los jueces, por favor Decisión de los jueces En tres, dos, uno Turi Y de noche